En la causa 130-2020, en la que se condenó al imputado de apellido Mateluna Vázquez a sufrir dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio con las accesorias que en derecho corresponda, y a su vez una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, igualmente con las accesorias que en derecho corresponda, en razón de su responsabilidad a título de doctor ejecutor en un delito de desacato y un delito de lesiones menos graves ambos en el contexto de violencia intrafamiliar. Dable destacar que el imputado ya tenía una causa anterior en la que en sede de garantía se le había prohibido aproximarse a la víctima por episodios de violencia intrafamiliar y obviamente el imputado hace caso omiso a la orden del tribunal y esto genera la causa de desacato y en ese contexto de que el imputado se aproxima a la víctima, se genera un arremetimiento contra ella y se genera el resultado de las lesiones, lo cual trajo como consecuencia obviamente la condena que se acaba de mencionar precedentemente. Pushar la luz en costa de la víctima, ejemos en costa a la víctima, entonces estable le propiedAD considera que el oagnostia porque el invago a la víctima, mejor había inc уров saldiciónnicas, luego consag lên entre la víctima y Trabaja o peligros 7, Y hacerlo bueno, antes de aguilar el poder condena que sea la la víctima,